Ayer estuvo el gobernador en Lázaro Cárdenas y ahí en el centro de donde se han presentado más contagios en el estado de Michoacán, dijo que ante una epidemia que amenaza la salud de la población, vale más la implementación de medidas drásticas que lamentar la pérdida de vidas humanas. Estuvo ahí el gobernador para encabezar personalmente las acciones sanitarias urgentes que se tienen que aplicar en este municipio. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, vamos a darle para adelante a las medidas de contención y seremos más drásticos. Más vale en este momento ser más severos que tener después más personas muertas, expresó el gobernador. Encabezó también la sesión del Comité Jurisdiccional en Salud, donde manifestó su preocupación por la velocidad del contagio. Ahí en Lázaro Cárdenas el mandatario reconoció que hay todavía un alto grado de incredulidad entre la población, pero es necesario que las autoridades, ahí le aventó chica pedradota a la presidenta municipal, hagan la parte que les toca. Agradeció el gobernador el respaldo del Ejército, la Marina y el personal de salud, quienes han dado todo su esfuerzo para salvar la vida de los michoacanos.